Ok, ok, ya aquí estamos en Puji Mobile Lite Lite de PC Vamos a probarlo, vamos a probarlo Yo quiero jugar, quiero probarlo, así que vamos a jugar Así que ya, una partida rápida Y ahora sigan esperando Y aquí estamos a punto de comenzar Aquí estamos a punto de comenzar Puji Mobile Y vamos allá a comenzar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Chúpalo, perro A por la victoria Eyectar No se siente tan mal Vamos, vamos Por favor, por favor Que el internet no se me vaya a la mierda Porque si se me va a la mierda A la mierda todo el juego A la mierda todo el puto juego Lo malo que hay a esta hora No puedo gritar A esta hora Agarra, agarra, agarra No me gusta agarrar Y ahí Ah, 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 ah Porque cuando vea a alguien Me está Ah, dispara, dispara, dispara Agacharse Y con cual corro A ver Ah, ya, ya Corro con la C Ya Pa, pa, pa Ya, a ver Recarga Recarga Todas las armas recarga Recarga Esta no 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 Es por aquí Por aquí Es por aquí Tss 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 Espérate No Esta es de dos Ya Escopeta No me sirve esa escopeta Esa escopeta no O sea Cualquier escopeta Pero esa no No Vendas Ya Como me cura A ver De mapa Bueno, normal Automático Normal Ya Concéntrense No hay nadie No 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 voy No voy No voy Para allá Me quedo acá Me quedo acá Ya Llegó mi hora Llegó mi hora Tanto jugar Un juego Me va Otro juego Van a matarme igual Así que Un vehículo Un vehículo Un vehículo Hay que estar Silencioso Un vehículo Súbete 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 Ya Qué vehículo Machanta Dale vapor Dale Dale vapor No No Nope 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 No 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 ¡No te agachis! ¡No te agachis! ¡Corre! Bueno, no quiero nada ¿Nivel 3? No, nivel 1 ¿Qué tal es que? La mochila, cierto, ya una mochila Cojo aquí Cojo esto Coge el chaleco, puede ser nivel 2 Ah, lo mismo, es lo mismo Si es lo mismo, es lo mismo Necesito esto Y esto Ya me voy Ah, pensé que venía A ver Pipi 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 Acelerar ¡Ah! ¡No! 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 Salir de vehículo Control Control Rotación a la derecha Rotación a la izquierda Rotación a la izquierda Listo Listo ¡No! ¡Oh! Ya, ¿cómo se cura? ¿Cómo se cura aquí? A ver... No La mochila La mochila Ya... La mochila... A ver... No... 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 Necesito la mochila... A ver... No tengo configurado los controles... Y... Y... Ya, es con i... Ya es con i... Es con i... Y... Ahora... Pero... Ay... ¡ ma économista! Meto más refresco... ¡Oh! 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 oye y el auto y el auto ay malditos autos malditos autos corre en cualquier momento me puede destruir cualquier momento cualquier momento cualquier momento cualquier 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 no 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 para quién es como entrar cierto a ver si hay pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué la vida me abandona? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me abandona? Ya, la otra partida falta. Bueno, bueno, nos vemos en la otra partida. Hasta después de un rato. Ya que estamos y vamos a partirles la madre. Vamos a partirles... Todo. Todo lo que se le llama... Pito. Pito aquí, pito allá. Vamos a partírsela en dos. Como si fuese un palito. Acomodándome. No llevamos... Ni dos minutos y ya morimos. No llevo nada y murió al tirón. Ya no importa. Y ahora le voy a poner pausa de nuevo. ¿Para qué hacer tan largo un video? Un video tan... Tan corto el video. Pero no importa. Un video corto. Y lo mejor. Así van a saber los que más les llegan. Hasta la partida. Y aquí estamos en la partida. Ahora vamos a ir contra un sujeto llamado... Personas. Contra las personas. No... No hombre o mujer. Sino que personas. Vamos a matar... Al peor de todos. Y es... El primero que baje. Como que no hay nadie bajando. Son todos unos maricaos. Son todos unos malditos tramposos. Esperan hasta el momento. Ya listo. Voy a caer. Mira. Están todos cayendo conmigo. No, pues no se hace. Nadie tiene que caer conmigo. Y si este video no está bien. De hecho. Los voy a... Los voy a subir igual. No me importa nada. Voy a subirlo. ¿Por qué tengo que subirlo? ¿Por qué sé que tengo que subirlo? No me importa. Al carajo. Al carajo. Ay, 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 ay. A ver. A ver. Las mecánicas de paracaídas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pucha, no me queda en casa, güey. Pucha. Ya. Voy a jugar en primera persona, güey. Ah, sí. Y... Pues... Quiero traer un Minecraft con un mod de URLcraft. No, no, no URLcraft, sino que RLCraft, o sea, Minecraft realista, supuestamente así. Y me encierro, ay, me he quedado fuera, güey. Soy, soy tan güey, soy tan güey. Tan chileno, soy tan güey. Aunque los chilenos, los chilenos, los chilenos no somos güeyones, pero... Pero bueno, un poco de insulto, no daña a nadie. No estoy dañando a nadie. La granja. Voy a ver a caballitos. Yo quiero un caballo. Aunque aquí no, aquí no hay caballitos. Yo quiero un caballo. Ya. Lo que me gusta de este juego, lo que me gusta de este juego es esto. Eh. What? What? A ver. Ahora sí. Paca, paca. Se siente raro jugar así, ¿vale? Aunque... Aunque está todo bonito. Y se me ha secado la boca entera. ¿Tiene segundo piso? No. Se me secó la boca entera. Así que bueno. Vamos. Recoge todo, recoge todo, recoge todo. Y se siente... Es súper raro, guay. O sea... Si al menos puedo matarme a alguien así... Felicitaciones a mí mismo. De verdad. Espérate. Nivel 1. Nivel 1. Eh. Voy a ver algo. Creo que lo tengo al extremo, ¿cierto? A ver. A ver. Junto. Aquí. 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 Aquí nadie nos ve. Nadie puede vernos. Ah. Se me secó. Se me secó todo. Ultra, 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 ultra. Escripción vertical. ¿Qué pasa si pongo esta? A ver. ¿Cómo se verá? Oh. Qué fluidez. Oh. Toma. Ya. Este. Este. Este mismo. A ver. Papati. Oh. Mierda. Disparé. El más bueno. No importa. Ya. En el segundo piso. ¿Cómo supo? Ah. Ah. No tiene. Yo pensé que tenía. Ya. 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 Dámela. Nivel 1. Ah. Basura. O sea. No es basura. No es basura. Pero no me sirve de mucho. Papapapá. A ver. No está mal. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a ver si mato a alguien Así que silencio ¿Dónde estás boludo? ¿Dónde estás boludo? Será uno de estos A ver No hay kit de primeros auxilios Ah, aquí está Pues bueno Oh Voy a decir esto Voy a decirlo Oh bueno Yo pensé que no tenía nada Ya, o sea Yo pensé que no había botón para eso Pero bueno De hecho me gusta más Expresarme Me gusta expresarme así Sí Sí Así mismo Hay que expresarse Sí Y Vamos con todo ¿Cómo me cambiaba? Así A la guerra Hay que estar Preparado Sin lugar A donde esté apuntado Hay que ir directo al punto Porque hay que disimular Porque si no Te va a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya sabe Ya... Sabe mi ubicación Disubicación A ver Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ah 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 ¿Qué es eso? Ahí Acuérdate Acuérdate Uf Ya, ¿dónde está? No No, 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 no Me distraje Me distraje Me distraje Tan solo Ah Ah Tan solo Segundos Y ya me mató Quiero observarlo Observar Ya Ahora Quiero Denunciarlo No puedo No puedo Denunciar a jugador Vamos a denunciar Trampas Trabajo de equipo Nick Inapropiado Osea Nombre Acoso verbal Criof Criofil Criofil Jejen Ó ¿Cómo se llama? Sammy Exville Trabajo en equipo Hemos iniciado tu informe y los datos revelantes para determinar si el jugador se ha soltado nuestro código de conducta No, no voy a denunciarlo No lo voy a denunciar, pero le voy a tener los ojos No, le voy a tener mis ojos en su nuca ¿Por qué? Porque de mí no se me escapa ¿Sabes jugar? A ver, a ver ¿Por qué? ¡Ah! ¡Eso! ¡Muere! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Por qué? no te mueres todavía no me agradó no me agradó mucho ese tipo y es porque me mató pero no me agradó ok bien ya no puedo hacer mucho hasta ahora no puedo hacer muchas cosas a esta hora así que tercera partida chachachacham no voy a editar este video no quiero editarlo da flojera a ver no sé que es equipo de una persona no sé qué será no tengo idea así ya Mi voz no se va a escuchar muy bien Porque el programa que yo uso se llama Acción Y no funciona muy bien, que digamos, para mí Aunque con un micrófono no es tan bueno Así que bueno Ah, se tarda mucho, voy a pausar Y aquí estamos Aquí está Pero antes voy a hacer algo, a ver Voy a hacer Ya terminé de hacer lo que quería hacer No, apreté Pues ya la cagué La cagué pero brígido Brígido La cagué pero brígido Brígido Así que Aquí, allá La cagué a la máxima A la máxima A la máxima Como que desde lo alto se ve feo Y cuando voy bajando no más carga la textura ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Y ahora Aquí Ya Se 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 Aquí está Primera persona No, primera no Ya Ya Ataja todo lo que ve ahí Ataja todo lo que ve ahí Ataja, ataja A Nada En nada Creo A ver Espérate ¿Yo para qué quiero eso? A ver Sin auto No lo necesito Cuando tenga auto Voy a necesitarlo No Cierra 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 Ya Pa, 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 pa Pa Ja Ya Ya Chale 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 Chaleco y mochila Pa, 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 pa Pa, pa, pa Por acá Pa, pa ¿Cuánto usa este? ¡Oh! Cuatro, cinco Ya Voy a enfocar Voy a enfocar Voy a enfocar mis lentes Ya Listo para la Quierra Estoy listo, patata quieta Vamos allá Ya Tírate Ya Eh 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 Ya A ver Ningún refresco No Voy a cocinar Voy a cocinar Algo muy rico Con este sartén Y a ver Recarga Recarga Como le fordead Recarga Ya 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 Sartén Vendas Sartén 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 Ya Se ve bonito Se ve bonito Y eso que es el light El Lit Lite Lite Ah 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 Para que todos sepan donde estoy A ver A ver si en verdad Se rompe la puerta Oh Ya 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 No quiero comprobarlo Me asusto Me asusto Me asusto Yo puedo asustarme Vamos 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 Veamos 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 Que tan bueno soy Ademas del Ademas del Ademas del Fortnite No creo No creo No creo Que sea tan Bueno Pero bueno Algo Será Algo Por si acaso Oh Que cambia Uy 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 No A ver Necesito ir a alguna casa Rayos No creo No creo No creo Que alcance Y tampoco creo Que se escuche bien Mi voz Así que voy a repetirlo Decirlo una vez más Como cuando estaba Antes de grabar Probando 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 Yeah Baby Uy Ehhh 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 Probando Piu 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 Probando Hoy vamos a jugar un juego Amigo Ehhh Ehhh Yuuu Amigo Ehhh Yuuu Amigo Ehhh Seamos amigos Seamos amigos Oye 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 Tú Pa 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 Listo Un nivel Que esto Vamos a recoger Almadilla Mejilla Se 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 lo pondrá A ver Mejilla 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 No estapo Tiempo 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 Tududu Ya Todo bien, todo bien, todo bien Ah ¿Qué estaba buscando? Oh no, no No, si no No voy a alcanzar Os voy ahora O no alcanzo a llegar Corre ¿Pas dónde estás corriendo? No Salte de la zona, salte de la zona Salte de la zona Salte de la zona, salte de la zona Salte Ahora sí, ahora sí Oh no Oh no, no, no 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 Por favor, no Te lo suplico Ya Ya, aquí Por lo menos acá Creo que es la misma Sí, es la misma ¿Cuánto gasta esta? A ver No, esta está bien Pucha Ya, esta está bien No 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 Ya, va, va Vamos 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 No te tiré al suelo No sé Cuchino Sucio Ya Acelera A ver Para no Salir de la zona Pipi 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 Ya Mientras tanto que sigo directo Sigo recto Capacate recto Vamos Dómela Ya Éjale Con furia Con furia Vamos Vamos ¿A dónde habrá una choza? Quiero ver una Una casita Acá hay algo Aquí hay una Aquí hay una ¿Qué? ¿Pero Sabía Como una Casa O algo así A ver ¿Qué me estáis contando? Algo le pasó al vehículo Algo le pasó Ya No importa Ah No Nivel 2 Espérate 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 Venta Pa Ya Pa Pa Ya Está muy lejos Está súper lejos Hola Y Y No Pero no tengo nada Bueno Y esto No Ahora sí Corre Mierda Ahora sí Vamos A toda A toda Máquina Ahora hago esto Sí Sí, está bien Pi Pi Éjale Éjale Todo el combustible Afuera O que me está viendo Con la Oh, oh El internet Me está yendo No 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 Aguanto más Corre 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 Vamos 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 Vamo Vamos Ay 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 O sea Están haciendo team Están Me estoy Me estoy Weando La rabia Pero bueno Este fue Un buen video Para mi Espero que quede bien hecho Bueno Nos vemos a la próxima La próxima vez Y me quito todo Me quito todo Lo que necesitaba me lo quito Lo que necesitaba Lo que tengo Lo que tenía Me lo quito Ok ya Nos vemos Nos vemos Estoy muy molesto Estoy pero recto molesto